Lo entiendo, no quieres sinceridad ni que te siga Check out my new weapon, weapon of choice Muy bien, ¿cómo andan? Don Nelson Burros a nuestra casa Buenos días para todos en casa, ¿usted anda bien? Muy bien, ¿usted? Bien, pues muy bien, disfrutando, disfrutando Estamos distantes No lo veo bien Él está mejor que nunca Hoy está un día así mal No, estoy mal de la voz, no puedo Yo soy un tipo que hablo Usted es un comunicador Le falta la herramienta Bueno, antes que nada, ¿sabés qué estábamos allí en producción? Diciendo algún material que vamos a presentar Y nos llamó gente de Maldonado Para resaltar el trabajo de los compañeros ¿Quién fue a hacer imágenes? No sé qué compañero fue a hacer las imágenes hoy temprano Y realmente vale la pena resaltar Los compañeros que trabajan aquí Porque llamó de Maldonado Eso fue en vivo ¿Qué imágenes en vivo eran? En vivo, bueno, mejor todavía No sabemos qué compañero estaba Maxi Si no está Maxi, si no está Gastón Si no está Palacito Si no está cualquiera de los compañeros Pero las felicitaciones Porque llamó Serafín Techea A veces uno tiene la real dimensión de lo que llega al trabajo que uno realiza Sobre todo los compañeros que están detrás de la cámara Porque aquí se emocionó Don Serafín Quería conseguir las imágenes de las colleras Hace años que nos vino a Montevideo Es de Maldonado Un señor de más de 80 años Y dice Téngame paciencia Lo veo todos los días Está de Maldonado Con dos saludos Sí, a todos nosotros Así que para Don Serafín De Ayer Maldonado Que es fiel Televidente de día a día Este Que resaltó Y se emocionó con las imágenes Que brindaron los compañeros En el comienzo del programa ¿Qué habrás hecho Serafín? En tus épocasmosas en la escollera Exactamente Y hablando de Maldonado Precisamente Hoy traemos un trabajo Que realizamos allí Con Carlitos Escoto Y con Maxi Sí El Cerema El Cerema es el centro de rehabilitación Física De Maldonado Este Que comenzó un proyecto Ya por el año 2007 Procura de cubrir Esa demanda Para la gente Con discapacidades físicas Adquiridas Mayores de 15 años ¿Verdad? Este Tengamos en cuenta Que a partir del último censo Del 2011 517 mil personas Más de 517 mil personas Existen en el país Con discapacidad Y el 30% Son discapacidades Moderadas O severas Sí Y además sumemos Que casi el 90% Son mayores de 15 15 años Que se logran O que se adquieren Y acá El tema de la prevención Es absolutamente fundamental En estos días Que estamos tratando Lo que significa El cortemos esto Con los accidentes de tránsito Sí Los accidentes de tránsito El deterioro cognitivo El deterioro del organismo A través del tiempo Por malos cuidados Todo nos puede llevar A una discapacidad A cualquiera De nosotros Sí, sí Así que En la prevención De lo que significa Estas discapacidades Es el trabajo Que se debe realizar Allí en Maldonado La idea era Cubrir la demanda Como decíamos Pero A partir de que creció El Cerema También Vieron de muchas Partes del país Desde ya Vamos a ver el informe En este momento Pero Le deseo el agradecimiento Primero al doctor Al director Hugo Núñez Que el día Que nosotros fuimos No pudo estar con nosotros Porque tiene una reunión Importante En el Ministerio De Salud Pública A la escribana Moabel Plada Que nos recibió Que es la presidenta De esta organización No hubo No hubo General mental Que es el Cerema Y también A la licenciada Elena Galarreta Que es en fisioterapia El alma mater allí Hay un gran equipo técnico Nos recibieron de manera Fantástica Varios datos Para mencionarles Ulises Pero ahora Me gustaría ver el informe Si ustedes lo disponen Porque está bueno Que se conozca esta cosa Si en Maldonado Realmente Después que fuimos a ver El demo centro También estuvimos visitando Ese día El Cerema El agradecimiento Para todos los que allí Nos recibieron ¿Lo vemos? Por favor Ahí está Construido por la Intendencia Municipal De Maldonado El Cerema Está ubicado en las calles 3 de Febrero Y Selmar Michelini E inaugurado El 15 de Enero Del 2010 El objetivo Es brindar asistencia Ambulatorio En rehabilitación médica De tercer nivel De atención A personas mayores De 15 años En situación De discapacidad Moderada Y severa Al ingresar Se observan Dos áreas Bien definidas Una de consulta Y diagnóstico Y otra de tratamiento Áreas destinadas A consultorios médicos Enfermería Fonoaudiología Psicología Y la presencia De un BRU Que se usa Para pacientes Con trastornos Neurológicos Con el fin De mejorar El equilibrio Y preparar Para el desempeño De la marcha El TOBI Es un equipo Con pantalla táctil Y rastreo visual Se usa Para ejercitar La memoria Y la atención Es de origen Belga Y único En el país La licenciada Laura Gallarreta Nos brinda Sus conceptos Mi tarea Aquí en el centro Es coordinar La asistencia Del paciente Desde la llegada De la documentación Que se pide Para ingresar Hasta su alta Y los posteriores controles Es valorada La prioridad Para ingresar De acuerdo A la oportunidad De tratamiento En la rehabilitación Se coordina Una primer Consulta De valoración Médica Por un Profesional Fisiátra O médico De medicina De rehabilitación Y medicina Física Donde se lo valora Desde el punto De vista Médico Y luego Pasa A una valoración General Por todas Las áreas Esto es Importantísimo Porque el paciente Que ingresa A rehabilitación Es un paciente Que tiene que Poder Integrarse En la comunidad En la comunidad Ese es el fin Primordial De la rehabilitación Por lo tanto Es un paciente Que va a ser Visto Integralmente Por todas Las áreas Que se involucran En la rehabilitación Se realiza Entonces Una reunión De equipo Donde Se genera Un planteo De rehabilitación Específico Para ese paciente En un tiempo Que se considere Plausible De lograr Todos los objetivos El área De fisioterapia Posee elementos Y equipos Que la hacen Diferente Un sistema De suspensión Dinámica Donde el paciente Se coloca En un arnés Y se lo levanta Para sacarle El peso De sus miembros Inferiores Y una cinta Digitalizada Que le marca Al paciente El paso Que tiene que hacer De acuerdo A su peso Y tamaño El bipedestador Es un aparato Que permite Que el paciente Se mantenga De pie Y camine Reeducación Funcional Terapia Ocupacional Hidroterapia Son áreas Que están Equipadas Al mejor Nivel Profesional Y técnico Para darle Al paciente Una mayor Seguridad Y una excelente Recuperación La escribana Mabel Plada Presidenta De Serema Nos brinda Su testimonio Sería muy importante Que se reglamentara La ley De discapacidad Y que La rehabilitación Ingresara En el protocolo De asistencia Obligatoria De las instituciones Médicas Tanto públicas Como privadas Que maneja El Ministerio De Salud Pública Y también Sería muy importante Que centros Como este Se replicaran En las distintas Zonas del país O sea Nosotros Si bien en este momento Estamos cubriendo Todo el país Deberíamos ser Un centro Para la zona este Deberían haber Por lo menos Dos centros De rehabilitación En Montevideo Otro centro En la zona oeste Y otro centro En la zona norte Porque Justamente Para personas Discapacitadas Los traslados Son muy difíciles Por eso mismo Para atender Todas estas necesidades Este centro Está Tratando de financiar Un programa De telemedicina Para que Cuando los pacientes Que están lejos De la zona Se vayan A sus casas Puedan seguir Comunicados Con el centro En un programa De telemedicina No queremos Ser los únicos Queremos que haya Muchos más Y queremos Que no haya Discapacitados Que permanezcan En sus casas Encerrados Sino que sean Personas Que vivan Que participen Que sean Integrados En la sociedad Es más Uno de los proyectos Que nuestro director Tiene Es Hacer Un Departamento Dedicado A la parte De la sexualidad Del discapacitado Porque Estar discapacitado No significa Que esa persona No tenga derecho A formar Una familia Como cualquier persona Que no haya tenido Un problema En su física Muchas veces Nos vemos sorprendidos Por hechos Que no quisiéramos vivir Si eso sucede El Cerema Es un lugar En la ciudad Para encontrar Un lugar En la vida Muy interesante Pero sí Sí, decime No, quería Recalcar las palabras De Mabel Que decía Que obviamente Que es importante Que salga La ley De discapacidad Que es Arcaico Que no exista Y después Hablaba Mencionaba Este programa De tele Tele Discapacidad Como para Seguir en contacto Con los pacientes Que está todo bien Y está buenísimo Que lo hagan Pero no tiene nada Que ver con lo que es El contacto físico Con el terapeuta Por eso Ella decía Que sería necesario También A ver si las autoridades Vamos a insistir En estos temas Porque Es tarea de todos La discapacidad Nos puede tocar mañana A nosotros Hoy Cuando salgamos de acá Y a nosotros No solamente a nosotros Hay que ser conscientes No hay que mirar Para el costado Mañana nos pasa a nosotros A ver Hay datos importantes Por ejemplo Alguien que cuida A un discapacitado Ocupa Entre 10 y 12 horas Por día De su vida Que no es un detalle menor Entonces Ella decía recién Que se necesitan Muchos más centros Yo sé que es un tema Económico Que no es fácil Y que quizás En el sillón Parezca fácil Y ellos tienen La mejor de las voluntades Para atender a gente De todo el país Pero se desborda Por eso Lo que decía ella No queremos ser los únicos Nos preguntábamos ¿Qué hace la gente De Artigas? Por ejemplo Es el problema de siempre Con esa cuestión De tener siempre centralizado La salud Sigue siendo el problema De siempre Que el interior Está allá Y no se lo saca También en la educación En el Cerema Se entiende Como decíamos En el informe Se entiende En pacientes ambulatorios La gente que se entiende Que parece mucho tiempo Se queda en algún hotel En la casa De algún familiar Que incluso me decía Mabel Que en verano Se complica Por la capacidad De hoteles en Punta del Este Y por un montón de cosas Y realmente Es un lugar fantástico Donde también Evidentemente La atención Absolutamente integral Como decíamos No solamente Con el discapacitado Sino también Con el familiar Recordemos Que vale siempre La pena recalcar Esos detalles Que los accidentes Cerebrovasculares Son una de las primeras causas Las lesiones medulares Por los traumatismos De incidentes de tránsito Son las más importantes De lo que significa La discapacidad En el país No miremos para el costado Y estamos más Por lo menos De nuestro punto En estos temas Que me parece Que nos tocan Absolutamente a todos Y que en cuanto a esto No sea un lugar en la ciudad Sino que sean Muchos lugares en el país Exactamente Y esa es la palabra Franklin Que luego va por ahí El compromiso de todo Pero no solamente De la palabra Yo también lo que podemos hacer Así que bueno Una vez más Muchísimas gracias A la gente de Cerema Que nos recibió A la doctora Hugo Lúñez Que hoy tuvimos contacto De mañana A Mabel Plada A la licenciada La Enreta Y a todo el equipo técnico Que nos recibió De manera maravillosa Realmente Muchas gracias a Cerema Y acá estamos A las órdenes Gracias a vos Bueno nos vemos Placer de informe Nos vemos La semana que viene Si la semana que viene ¿Sabes qué? Nos estamos viendo Constantemente Nos estamos viendo Muy seguido Bueno podemos ver menos Si quiere No con usted Depende 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 de cómo se corte Bueno Nos vamos a los horóscopos Por favor Y seguimos charlando Me insisto Que no lo veo bien ¡Bárbaro!